Rosario y Beate Maria Virginis, Misteria Gloria Dios en el autor y mea me entiende Tengo pensamientos en la muerte, si me muero es mi tecino grave Es mi problema si los ven, suicida manicomios y aviones Es mi mundo y mi rollo, escucho voces que salen de otro mundo Satánicos, maniáticos, meten maliciosa Pensamientos de otras cosas, alivianos por los chotas En un lago todo con tu bota, alivianos por los chotas Put the 9 milli to my brain, hey, you don't fucking feel me, you don't feel my pain Tell me you didn't really spit you really anything, I'm insane So my mic grab a knife, I recite, throw a shake, hey, let the milli loose Think I fell up in the black hole as I loosen the news off my neck and I'm losing my breath Rippin' on my flesh, trying to put the fucking heart on my chest, what's next? These demons is over me, kinda controlin' me, givin' me something to hold I'm hopin' that nobody notices You dig your pop and shit, we bring your pop and lips And I'ma pop your pops and I'ma pop this bitch I make the bodies disintegrate quick Drown in an acid, but this ain't a trip If you lookin' and trippin', you might as well go take a pic It's these demons in my mind, why I'm losin' all my life Why, why am I losin' all my life? No lie, I just wanna fucking die I just wanna fucking die It's these demons in my mind, why I'm losin' all my life Why, why am I losin' all my life? No lie, I just wanna fucking die I just wanna fucking die Die, 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 fucking die Ángeles, demonios, en guerra no están solo Los dioses y los diablos como perros y los gatos La gente en su hiato suplicando con mil rezos Ya no rezo a la santa unas flores y mil besos Profecías, veredictos, escrituras que están hechas Pensamientos que cosechan Cupido ni sus flechas entran a esta guerra Epocalipsis está marcado como dicen estas letras Hora de promet a dominum deum nostrum